Muy bien, revelaciones de nuestro compañerito Horacio Pagani, vamos a ver qué nos cuenta. ¡Luz, cámara, acción! Hasta ahora el Versus había tenido solamente futbolistas y directores técnicos. Sí, es verdad. O sea, este es el primero de... Pero bueno, se lo merecía. ¡Dale, decilo! Normalmente el Versus, la persona que le hacen, está en el estudio o no? No. No. Es la primera vez, además. Por eso estás con un saco, porque esto... Ah, por eso me hicieron poner este saco. ¿Tenés calor, Horacio, o no? ¿Tenés calor? Es... Es infernal. Miren el video porque no lo van a poder creer. ¿Cómo nace tu pasión por el tango? Un día un amigo, yo tendría 10, 11 años, me dice... Tengo un álbum de discos de Gardel, de 10 discos de Gardel. Para mí está viejo. Me dice, lo querés comprar a 10 pesos. Y me los aprendí todo de memoria. Es a ojo al tejo, perrito. Si no hubieras sido periodista, ¿qué habrías sido? Lamentablemente me parece que iba a ser contador público, porque mi viejo quería que fuera contador público y yo estuve en la universidad estudiando, pero más que nada vegetando, tratando de enganchar chicas en aquel tiempo. No podía parar de tener sexo. ¿De qué equipo eras hincha de chiquito? De ninguno. ¡Boca la c*** de tu madre! ¿Gritaste algún gol como periodista en un palco de prensa? Guité los goles de Boca en Tokio contra el Real Madrid. ¡Ah, mirá vos! Yo tuve una adoración suprema por Riquelme. Esto se sabe, yo creo que lo inventé yo a Riquelme. ¡Gil! En el modelo 82, ¿casi estrellás tu auto contra el hotel de la selección? Sí, son cuestiones que no se dicen. Que yo estrellé el hotel, sí. ¿Cómo? Escabeábamos y volvimos, entonces yo dije, apunté para la punta del hotel, y digo, mirá cómo, para joder, le dije, mirá cómo entramos al hotel así, ¡boom! Y después giré, pero fue en broma. Estábamos un poquito picaditos. ¡Qué hijo de Boca! Yo no puedo creer. El lugar de concentración no era el ideal, ¿no? Con mujeres en toples y en pleno Mediterráneo, era imposible. ¡Es una roca! ¿Sos calentón en serio o actuás en TV? No, no, no. Yo soy calentón. Absolutamente. Y a veces me doy cuenta que se me va la mano. ¡Ah, pues! Marcelo Bielsa. Muy buen entrenador, absolutamente inflado por la prensa. Inflado hasta el extremo. ¿Te ofrecieron drogas alguna vez? Sí. ¿Probaste? No probé droga fuerte. Vasito de marihuana, sí. Fue churro, ¿no? ¡Qué lindo, qué bonito! No debe existir un ser humano que es normal, que no haya probado alguna vez. Contacto con el público y contacto con la falopa de droga, ¿no? Susana, Moria o Mirta. La quiero a Mirta como institución. A muerte estoy con los jubilados, ¿me entendés? La quiero a Moria como figura emblemática y... Hace rato que estamos dando vueltas y fraylea y fraylea, puro parolo. O sea, si vos le tirás onda, te vas a tener que tomar el mate. La mujer más hermosa que viste desde que tenés uso de razón es... Marini Monroby. Nos hacemos unas pasillas. ¿Cómo conquistaste a tu mujer? No me costó mucho, 30 años. Muy nada, había sido tapa de Playboy, mi mujer. O sea, que no hay mujeres imposibles. Hay hombres impacientes. Esta es una frase descumunal. Posición preferida en la cama. Según los años. A esta altura yo no me podía mover, puchi. En ese año vamos a hacer el circo de cualquier circo, pero ahora ya no, no. Bien quietito, quietito, bien. El tipo no quería hacer el servicio. Yo le dije, bueno, vamos a hacer oral y vamos a hacer esto. Tres cosas que no te pueden faltar en la vida. Primero mis hijos, mi mujer, mis amigos. Son fundamentales. Y después una buena bebida para comida. La asociación argentina de actores. Horacio Héctor Pagani es... Un periodista de raza. Muy emotivo, ¿eh? Cómo me gusta este programa. Muchos cargos, muchos cargos. Yo hice la cuenta y medio que vos un poco también lo dejaste entrever. Vos quemaste tres departamentos solo en tu viaje a Las Vegas. ¿Tres? ¿Cómo quemaste? ¿Quemó? ¿Yo por qué quemé? No sabe. Guita, 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 joda, joda. Pero siempre me pagaba el diario, no vi. ¿Eh? En viático, lo que fuera, pero gastaste tres departamentos en joda en tus 200 viajes a... Sí, pero gasté mucho porque era mucho viaje. Porque te gusta la joda, porque hay periodistas que son más austeros, se quedan en el hotel viendo a la tele. Vos salís, salís. A mí me gusta la farra, el café. Y donde hay una milonga, yo no puedo estar sin ir. Y bueno, por eso. Está bien, bien gastada, loco, bien gastada. Mientras no te falte ahora para comer y no le falta a tu familia. No me faltan a mis hijos, que es fundamental. ¿Te olvidaste del nietito? Eso me olvidé, los tres nietitos. Los tres nietitos. Disculpas. Disculpas a Lolita la más chiquitita. Antonito y Emita. ¿Te acordás quién te convidó para no pasar el Zócalo de Largo? Yo no fui. Solo quiero decir que yo no fui. Andy Chango, muy chico. ¿Disfrutaste? Podrían sacarlo ya, ¿eh? Sí. Aguérdate. Mi amigo Walter Keijero, que no está hoy acá, le mandamos un beso al lugar donde se encuentra. No le hubiese gustado esta declaración que vos hiciste. Hubiera sido una linda pelea. De la falopita. De la... No, ¿eh? De la droga. Pero es... Yo no soy adicto. No. No es droga. Hacer una declaración así... Y lo viste, los tangueros son re falopero. Re. Mirá. Vos la vas a... Estuviste con una travesti en Italia que te pusiste de novio. Fumabas churro a troche y moche. Bien que la viviste y te haces acá, es bueno. Pará, pará, Horacito, ¿disfrutaste de todo este tramo caminado? Disfrutado. Ese cuerpo está bien usado. Bien feliz. Yo disfruté ese. ¿Está bien disfrutado todo? Bien disfrutado. Y ya está. No. Pero me gustaría que no termine. Ok. Quieres salir disfrutando, claro. Porque si no parece una despedida. Sí, ¿no? Y además tiene mucha energía guardada de la cuarentena. La hora la tiene que... En cuanto lo vacunen... No cancherea. Reconoce que a la hora de la intimidad, quietito. Claro. En una luz. Tarzán ya no. No. No pasó hace tiempo. Hace un tiempo. Hace un tiempo. No pasó. A mí me gusta la farra, el café, la muchacha. Y donde haya una milonga yo no puedo estar sin él. Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo. Porque nací calavera y así me habré de morir. Sí, bueno, ya. Es así. Es así.